Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video ahora relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de las primeras imágenes oficiales de Optimus Prime edición de 35 aniversario Transformers, cortesía de Hasbro y Takara Tomy y bueno, como sabemos estas figuras son precisamente el Optimus de generación 1 que bueno, precisamente en Japón se llama Convoy y el Optimus de Transformers Fumblebee que es precisamente la versión de la película y ahora hablaremos de aquello bueno, ahí podemos ver claramente a Optimus de Transformers Fumblebee y a Convoy de generación 1 bueno, la versión japonesa de generación 1 no me acuerdo como se llamaba era algo así como Super Life Transformer, algo por ahí bueno, aquí podemos ver a Convoy o a Optimus Prime de generación 1 en su modo vehículo y este Optimus Prime de Transformers Fumblebee en su modo vehículo también bueno, aquí podemos verlo dentro de su caja bueno, aquí podemos ver cómo se transforma a Optimus de la película de Bumblebee y aquí podemos ver a Optimus de las películas en modo robot y aquí nuevamente en modo vehículo y aquí tenemos el Optimus de la película de Bumblebee en modo vehículo en modo... no, en su caja y aquí podemos ver cómo se transforma y aquí está en modo robot y aquí nuevamente en modo robot aquí nuevamente en modo vehículo y esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao